¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Sustentable Yanku? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Por acá tu amigo Cristian en un nuevo video. Este video trata sobre cómo calcular la pendiente de una sercha o tabique. En este caso lo que estás viendo en el video en estos momentos es un diagrama del tabique de mi tiny house. Vamos a sacar la pendiente de mi tiny house para ver si es que yo estoy cumpliendo con la norma porque yo lo hice más bien al ojo. Tienes en la parte más baja 2 metros 40, en la parte más alta 3 metros 40. Y en la sercha que estás viendo en estos momentos que estoy construyendo está la misma distancia. O sea que esa parte de ahí mide aproximadamente un metro y estos diagramas los vamos a usar para el ejemplo práctico. Otro punto más importante, yo mientras estaba armando esta sercha, me recordé mucho cuando hice la sercha en metal con un video que te recomiendo que vayas a ver. Y puse la diagonal de esa forma y muchos me dijeron, Cristian eso está mal, eso no existe. Lo busqué y la sercha efectivamente sí existe. Tienen diferentes nombres, diferentes denominaciones. Y ambos tipos están permitidos de utilizar. También está la sercha tipo W, que es la que empecé a hacer en ese momento. Pero finalmente me quedé con la sercha como pueden ver en el diagrama ahora. Y estos dos diagramas nos van a servir para ir al ejemplo que vamos a calcular ahora. Vamos a verlo. Primero que todo, si es que viste las luces de colores que están acá arriba en mi cabeza, déjame un tremendo like. Por favor, comparte este video en tus redes sociales y no olvides suscribirte allá abajito. ¿Vale? Por favor, porque más es un tremendo, tremendo, tremendo favor para seguir creando este tipo de contenido. Y ya sabés que cualquier duda, comentario, felicitaciones, lo hiciste mal, lo hiciste bien, me lo puedes dejar también abajo en la caja de comentarios. ¿Vale? Listo. En Chile existen nueve zonas climáticas según la norma chilena 1079 de 1977. Y por lo que estuve averiguando, aunque mi investigación no fue totalmente exhaustiva, me pude dar cuenta de que esta norma solamente se ha actualizado o se ha vuelto a editar para actualizar las referencias que hay en ella. ¿Vale? Dicho eso, lo que interesa básicamente son las zonas que nos indica el documento, ya que en los dos documentos que encontré de fechas de años distintos, se mantienen los números para la pendiente, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Entonces, las nueve zonas climáticas de nuestro país se dividen en norte litoral, norte desértico, norte valle transversal, centro litoral, central interior, sur litoral, sur interior, surextremo y andina. Cada una de estas denominaciones tiene diferentes regiones y comunas que la contienen. En el norte litoral hay un conjunto de comunas y de lugares que están dentro y que conforman el norte litoral a lo mismo que andina y todas las demás. Yo aquí en la tabla te dejé un ejemplo. En el norte litoral, que no sabía porque justo está mi cara, tenemos Iquique. Y en el central interior tenemos Santiago. Listo. Ya nos queda más o menos claro, ¿cierto? Dónde es que queda cada cosa. ¿Vale? Ahora, te vas a ir dando cuenta a lo largo de este video de que en verdad no interesa mucho de pronto saber dónde vamos a estar nosotros ubicados en función de dónde vivimos. ¿Veas? Por ejemplo, alguien me puede decir yo vivo en Punta Arenas y no sé cuál de todos esto es. Soy sur interior, soy surextremo, soy andina. Por eso te digo, calma que al final del video vas a encontrar la respuesta que te va a ayudar a resolver ese problema. Bueno, aparte de obviamente buscar en la norma chilena o en algún otro documento esa información que esté declarada de alguna u otra forma, ¿vale? Pero dentro de todo, espera, paciencia y si te queda alguna duda me la deja abajo en los comentarios. Para este ejemplo práctico estamos viendo la pendiente de mi tiny house. Ya mi tiny house está en la zona, en la región metropolitana, en Santiago, en la zona central interior. Y aquí me dice que la superficie rugosa tiene que tener una pendiente del 15% y una superficie lisa tiene que tener un 8%. Acá la superficie lisa, ustedes tenganlo como en su idea principal, el zinc alum o las planchas de zinc onduladas o lisas. Esa es la superficie lisa que se refiere a esta norma y todo lo demás pasa a ser una superficie rugosa. Entonces para quedar claro, si voy a poner zinc, lo que me dice esta norma es que mi pendiente tiene que ser del 8% acá en Santiago. Y si voy a poner, por ejemplo, tejas fálticas, la pendiente tiene que ser de un 15%. Pero lamentablemente no todo es como te lo dice la norma. ¿Por qué? Porque al momento de buscar información de los distintos fabricantes nos encontramos con otros datos. Por ejemplo, acá tenemos zinc alum en formato teja y que nos dice que la pendiente mínima que tiene que tener en su instalación es de un 15%. Y acá no hace distinción a la zona climática en la que está tu casa o proyecto. Si pasamos a otro material, en este caso es zinc alum, el típico B5, aquí nos dice que la pendiente mínima es de un 20% y como dije adelante, nuevamente no diferencia la zona climática en la que esté tu proyecto. Si pasamos a otro fabricante, en este caso lo que es el pizarreño, tenemos acá una distinción. Nos dice sin lluvia una pendiente mínima del 10% con un traslapo de 15 centímetros. Con lluvia un 30% de pendiente con un traslapo de 15 centímetros. Y lluvia con fuerte viento, que podría ser el caso de Punta Arenas, un 30% de pendiente con un traslapo de 20 centímetros. Entonces se pueden dar cuenta de que efectivamente tenemos lo que es la norma, pero por otro lado tenemos la información del fabricante. Por ende, lo que yo les intento transmitir es que tienen que hacer conjugar estos dos mundos y ver cuál es la pendiente que se requiere para el proyecto que ustedes están abordando. Si en tu casa vas a usar pizarreño y dice que para Santiago algo rugoso tendría que ser de un 15% y el pizarreño en este caso te pide un 30% porque en Santiago llueve, como todos sabemos, yo me quedaría obviamente con la información del fabricante ya que la pendiente es mayor a la que me pide la norma. Entonces voy a estar sobre cumpliendo la norma, lo cual no tiene en este caso nada de malo. Dentro de las fórmulas que hay para calcular la pendiente no hay una sola. Hay fórmulas que se expresan en grados, hay fórmulas que se expresan en porcentajes. La que vamos a ver hoy día es la que se expresa en porcentaje ya que como acabamos de ver en las fichas técnicas de los productos, lo que más se repite es el porcentaje y por lo tanto no vale la pena el sacarlo en grado. ¿Ya? Entonces la pendiente expresada en porcentaje es igual a la altura partido por el largo multiplicado por 100. Partido o dividido, para mí es lo mismo. ¿Ya? Y aquí yo estoy poniendo o abusando un poco del lenguaje pero es para que me entiendan. ¿Por qué? Porque si miramos la sercha lo que vamos a encontrar al medio es un montante. También se denomina de otras formas pero es un montante al fin y al cabo. Y por eso es que yo puse altura del montante. Es básicamente la diferencia entre la parte más baja de mi tabique y la parte más alta. O también mencionando la altura de la parte más alta de tu sercha. Veámoslo en el diagrama. Como pueden ver con la altura del montante yo me estoy refiriendo a ese montante. A esa altura. De hecho esa es la altura máxima que tiene mi sercha. Eso es lo que nos vamos a fijar y a lo que yo me refiero con altura del montante. En el caso del tabique que yo tengo acá abajo lo que podemos encontrar como el valor es la diferencia entre la altura de este tabique que tengo por acá que sería el más pequeño y el que tengo por acá que es el más alto. Ya les dije que la diferencia era de un metro. Así que para el ejercicio nos va a servir que la diferencia sea de un metro. Por lo tanto y como siempre tenemos que tener claro que todo se va a manejar bajo la misma medida. Bajo la misma denominación. Bajo la misma unidad de medida. Ya entonces si hablamos de que la altura del montante es de un metro. El largo del tirante tenemos que manejarlo también en metro. No podemos llegar y mezclarlo con otra cosa. Entonces acá se divide por el largo del tirante. En este caso puede ser la cuerda inferior que es la que te estoy marcando en estos momentos. O en el caso del tabique es la distancia que hay entre el pie derecho más pequeño y el más grande. Que en este caso prácticamente es exactamente lo mismo. Y en mi caso es de 6.5 metros. Ya. Esto no olvidarlo que está entre paréntesis para que finalmente lo multipliquemos por 100. El resultado de dividir estas dos alturas y largo nos da 0.1538. Y eso si lo multiplicamos por 100 nos da 15.38%. Porque la pendiente se expresa en por ciento. Entonces ahí tenemos que al menos. Al menos yo cumplí la norma. Yo uso teja de arcilla. Por lo tanto sería un material poroso. No liso o rugoso. Por lo tanto me tengo que ir con la medida máxima. Que es la que vimos al principio. Que es de un 15%. O sea que yo con la norma estoy cumpliendo. Al menos si vamos a la definición de la teja de metal es un 15% también. También estoy cumpliendo entonces por ahí. Lo único que tendría que buscar específicamente. Cuál es el porcentaje para la teja de arcilla. Que eso no lo pude encontrar para este video. Lo quería mostrar pero no lo pude encontrar. ¿Ok? Así que esa es la fórmula. Esa es la forma de sacar el porcentaje. Y claramente. Si es que tú tienes otro esquema. Otro largo. Otro alto. Por acá te dejo una tabla. Que te puede servir. Con los distintos largos. Ocupé 5 y 6. Básicamente. Y distintos altos. ¿Ya? Entonces hice por ejemplo. El trabajo de 5 de largo por un metro de alto. Me da una pendiente de un 20%. Que sobrepasa la norma básicamente en muchas de las zonas. ¿Cierto? En el caso de un 5 por 1.5. Llego al 30% de pendiente. Que es el que me pide para las zonas más lluviosas. Al menos el pizarreño. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos otra forma de llegar a la medida. O sea. Aumentamos a 1.5 o 50 centímetros la altura del montante de la cercha. Y con eso vamos a llegar al 30% que necesitamos. Lo mismo para los 6 metros. Tenemos por ejemplo que aquí tenemos 6 metros de largo por 1 de alto. Nos da un 16%. Y finalmente si la agrandamos 50% el alto de esa cercha. Saltamos al tiro al 25%. ¿Ya? Pero es así de simple el calcular tus pendientes para tu techo, para tu tabique, para lo sea que estés construyendo. Esta es la fórmula que yo encuentro es la más simple y la que más se usa al momento de consultar las fichas técnicas de los distintos productos que compramos para el techo. ¿Ya? Otra forma que es como la inversa, pero no quise meter mucha matemática porque después me dicen que uso mucha matemática. Es multiplicar, si es que tú tienes el porcentaje, supongamos que sabes que es un 30%, multiplicarlo por el largo. Entonces voy a ocupar la calculadora acá, aunque se vea feo. Tenemos por ejemplo un largo de 7 metros, supongamos, y lo multiplico por el 30%, suponiendo que quiero ocupar en una zona lluviosa el pizarreño. Y me da 2.1. ¿Ya? Así de simple. Pero como a mí me gusta hacerte las cosas fáciles, también puedes buscar las calculadoras en internet. Y hay calculadora para todo. Así que acá te dejo una calculadora que puedes usar, si es que lo quieres, allá arriba está la URL. Y vamos a ocupar el ejemplo. La longitud es de 7 y la altura es de 2.1. Y nos debería dar los 30% aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que sale. Ahí está. Pendiente del 30%. ¿Se dan cuenta? También funciona a la inversa. ¿Vale? Así que te espero haber ayudado mucho con este video. Si fue así, déjame un like por ahí. Comparte este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, por favor, porque nos ayuda bastante a seguir creando más contenido de este tipo. Yo soy Cristian. Esto es Proyecto Sustentable Ñamco. Y nos vemos en otro video. Que estén muy bien. Chau, chau. Oye, y antes de irme, por si acaso, te dejo acá arriba y allá abajo dos videos que te pueden gustar mucho, mucho. Totalmente recomendado. El de arriba y el de abajo. Y por acá abajito mío te dejo el botón para que te suscribas. Ahora sí. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Chau.